Hola que tal lectores del debate del debate de México, soy Noel Vizcarra aquí en vivo directo aquí, estoy a feliz año, ahí está un letrarito, estamos aquí sobre el bulevar Jiquilpan, casi esquina con Rosales en el sector Fátima, en la ciudad de Los Mochis, pues algunos supermercados todavía permanecen encerrados tras 24 horas después de que se registró la quema de camiones aquí en el norte del estado, vamos a hacer un pequeño recorrido, muchas gracias a quienes están siguiendo la transmisión, ya amanece Mochis, amanece Mochis con ya un poco más de tráfico, ya se miran el carro, algunas tiendas están cerradas por obvias razones, otras se encuentran abiertas, aquí hay negocios de comidita, ahí están, algunos están trabajando, comiendo provecho, otros no lo han abierto, pues es que son, son pues su decisión, aquí está una tienda conocida, está cerrada, hay gente ya afuerita, poquito, pero ahí están, hasta un ciclista, algunos bancos no han abierto ese aumento, pero ustedes están viendo, ya hay tráfico, hay tráfico aquí, aquí voy a el bulevar Rosales y Jiquilpan, aquí hay tráfico, acá están echando gasolina, pues está reactivando la actividad económica poco a poco, por ahí tenemos un reporte que ya las autoridades están movilizando aquí en la salida norte de la ciudad, pues para mover los carros que fueron quemados, ahorita están en el 5 de mayo, por ahí en la japonesa, el aeropuerto en San Miguel, están los bomberos, ahí en las indicaturas San Miguel, ahí me están avisando, gracias lectores, que ahí están los bomberos, esperando que llegue una grúa para retirar, retirar los trailers, que llamada, ahí está, ahí está el bulevar Rosales, el hotel conocido, hotel allá, y aquí venimos nosotros para que ustedes lo estén viendo en vivo, vamos, es la ciudad de los Mochis, Sinaloa, allá se está, se está reactivando, ahí está la virriería, ¡oh, saludos! Ahí se está reactivando la virriería, aquí está un conocido hospital de los Mochis, aquí están trabajando, ya está la gente, ya me miró la gente, ya me está haciendo señas, ya está mirando el video, ahí va el Vizcarra, mira, iba transmitiendo, ahí me pegaron un grito, bueno, bueno, aquí vamos por el bulevar Jiquilpan, aquí está el sector Fátima, ya hay bastante tráfico, ahí están las gasolineras, ayer no había ni un alma, eran contadas en el, hablando de manera, de manera literal, están los llanteros, que por cierto, ayer hubo mucha chamba, nomás que no salieron, por obvias razones, aquí vamos a llegar al cruce de la Gabriel Leiva con el bulevar Jiquilpan, vean nomás, aquí está el tráfico, está poco a poco, allá hay, hay patrullas, acá hay una patrulla de la policía ministerial, para eso, municipal, lo que sea, pero ahí patrulla está, aquí venimos por una arteria principal de los Mochis, Sinaloa, este, la Gabriel Leiva o López Mateos, como me guste llamarle, ya ves que aquí cambian de nombre en ciertas áreas, aquí están varios camioncitos, ya hay ruta urbana, ya están los camiones, estamos viendo, hay camiones por aquí, ya vimos uno, qué bueno, qué bueno, para que la actividad, ahí está, ahí está el panorama de la Gabriel Leiva, no es como debe ser, pero ya es bueno, ya es bueno que esté toda la actividad, estén reactivando, aquí nosotros venimos de, en un recorrido que está haciendo el debate, el debate de México, las personas que se están conectando es, los Mochis amaneció, ya mucho más tranquilo, no tenemos reportes de hechos violentos en el municipio de Choy, si te hablamos por allá con el director de la municipal, Juan Villela, acá están haciendo el nuevo edificio, hay una conocida, hay una conocida empresa de venta de carros, el hotel, aquí venimos por la Leiva, Juan Villela, el director de Choy, nos comentó hace unos minutos que estaba sin novedad el municipio de Choy, un saludo a toda esa gente allá de Choy, Sinaloa, vean nomás, a este sol está fuerte el sol, y es temprano, bueno, así estamos, aquí está, esta empresa de venta de carne, ya se está reactivando toda la economía, toda la economía, acá hay gente, este banco ya está abierto, ahí está abierto, un saludo a la gente, ahí está el banco, ahí está, ya vemos gente, está operando, hay seguridad, está el camión de los pobres, el blindado, acá están más camiones, esta tienda, no, pues sí, ya se reactivó la economía, así que, bueno, así que, comerciantes, y las personas que me están, hable y hable ahorita, pues ahí está, ahí está su, ahí está la CFE, paguen la luz, a veces el ayuntamiento de Chaume, está bien trabajando, este, paguen, paguen sus impuestos, y CFE, ya lo dije, también hay que estar al 100, porque si no es corta luz, bueno, a los comerciantes que estábamos ahorita diciendo, ya, pues hagan sus negocitos, ya está todo, como la normalidad, el 99%, me atrevo a decir, 99%, este, está moviéndose la ciudad, ya hay unos camiones urbanos, vimos pocos, pero hay, también hayan las indicaturas de la vía de Omi, alrededores, nos estaban comentando que hay pocos camiones, pero al fin y al cabo ya hay movimiento, ahí está el conocido banco del gobierno, bueno, acá más negocios, y vean nomás, en la panorama, ya se está reactivando la actividad, vaya la redundancia del sector comercial en la ciudad de Los Mochis, hay pocos negocios cerrados, pocos, esperemos que más tarde los abran, bueno, hace rato hablamos con el comandante de tránsito, Alfredo Gutiérrez, que estaban en el movimiento para liberar los puntos donde estaban bloqueando, que es la carretera Mochis Topo, en tronque con el aeropuerto, hablamos con el comandante Carlos Francisco Rodríguez Ponce, subsecretario de seguridad pública de aquí en el municipio de Omer, nos reportó un sin novedad, eso es bueno, eso es bueno, ahorita por allá, en el ejido 5 de mayo, ahí los tránsitos se están vigilando, van a checar ahí el desbloqueo, en el aeropuerto, en la japonesa, ahí en México 15 también, también están ahí actividad, y en San Miguel, un bombero allá, el pilo, el pilo, ahí se aventó el jale, el viaje, el viaje de Los Mochis allá, y Hijo Vizcarra, estábamos sin novedad aquí, en el carrizo, así que ahí está el llamado a los conductores, pues hay que cuidarse, hay que ir manejando, cuidarse, y se encuentran algo, algo raro, pues hay que reportarlo al servicio de emergencia 911, aquí venimos por la Leyva, y Gabriel Leyva, y Benito Juárez, en la ciudad de Los Mochis, ya se activó, pues ahí está, así que comerciantes, abran sus negocitos, sus changarritos, y a trabajar, que para luego es tarde, así que nosotros ya vamos aquí, llegando a las oficinas de nuestro trabajo, en el debate, y pues me tomé la molestia, para que usted esté enterado, está al 99%, un saludo a esa persona, un saludo a la persona que está viendo ese teléfono, a lo mejor me está viendo ahí, que bueno, saludos, y acá está otro camión de los pobrecitos, el camión de Panamericana, te van a multar muchacho, te van a caer tránsito ahí, ya que el otro día hubo por ahí un incidente, con unos trabajadores de seguridad de valores, hace días por ahí un tránsito multó, hubo apoyo, no pasó mayores, pero aquí está este conocido hotel, ya está, ahí están las patrullas, ahí están las patrullas, ahí están, andan cuidando el centro, es el gote, parece, el gote, Grupo de Haciones Táticas Especiales de Ome, bueno, pues muchas gracias, comandante Villela, creo que va ahí, pues muchas gracias, ustedes lo están viendo a través del debate de México, el debate de Los Mochis, Noel Vizcarra, aquí en vivo, en vivo, en directo, desde el corazón de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, ahí están los policías, ayer, de esto parecía desierto, pasamos en la tarde y la madrugada, y ustedes lo vieron en la transmisión, bueno, pues muchas gracias a quienes están compartiendo esta transmisión, acá está la tienda Leia Besita, muy famosa, aquí están ya las operadoras, las educadoras viales, buenos días, ya todo bien aquí, todo bien, y hasta aquí dejamos la transmisión, porque ya está tránsito aquí, esperando, trabajando, aquí hay más actividad, aquí están las patrullas, aquí están las unidades, acá está el, acá va el jefe, si no me equivoco, a ver, y aquí va el jefe, aquí está el, el jefe, aquí va, aquí está el jefe, aquí están cuidando el centro, ya todo nos va el jefe, aquí está, estamos en vivo, ¿todo bien? ¿La orden, sí, qué sé? ¿Todo tranquilo? Ahí está el comandante Villela aquí patrullando, ya gente, el comandante Ponce Romanillos, ándale, pendiente, ¿todo bien? ¿Nada de reportes? Nada, todo sin duda. ¿Todo sin duda? ¿Ya están retirando los bloqueos? Todo. Muy bien, ándale pues, puro charrillo, dice. Ánimo, ahí está, ya, usted lo está, de lo que han de ver aquí, todo está transcurriendo de manera normal. Por su atención, muchas gracias, reportó para usted, Noel Vizcarra, que tengan un excelente, excelente día. Gracias. Gracias.